¿Qué es en el aire para vos? Es la mejor obra de teatro que jamás hice. Es impresionante. A mí me gusta mucho. Lo que cuenta es maravilloso. Y la posibilidad, lo que diseñó Manuel González Gil con su pluma increíble, es una historia que cuenta cosas que deben ser dichas, pero de una magia de puro teatro. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te has cruzado con otros elencos? ¿Has podido hablar con otros artistas de aquí que están aquí? Sí. Cuando llegué, fui a ver a Nico Escarpino y a Flavio. Vos sabés que dentro de la plaza hay diferentes artistas. Entre ellos está, por ejemplo, Romina Gaetani, donde mediáticamente hubo una especie de cruce a raíz de un posteo tuyo. ¿Cómo viviste esa situación? ¿Una compañera con la que estuviste actuando? No, con absoluta calma, porque ella entendió perfectamente lo que quise decir y dijo, sé cómo es Facundo y no le tengo que preguntar nada. De hecho, no me preguntó nada y cuando yo le escribí le dije, ¿Cher Romy? Me dijo, no, perro, te conozco, estamos bien. Bien, drama cero. Drama cero. Lo que pasa es que hay que tener cuidado a veces porque salís a contestar algo que no pasa del otro lado y que no te pasa a vos y te terminan metiendo en una batidora con cosas. No me interesa, no sé surfear esas olas. Entonces soy muy prudente. Pero no, con Romy tengo cero problema, al contrario. Y lo que había escrito en una carta de amor y nunca había hablado de otra cosa que a lo sumo tristeza. Después, cuando te agarra la carta algún malintencionado y empieza con que, viste, a decir cosas que no son y ya, bueno, no te podés hacer cargo de todo. Como sé cómo es el juego, a pesar de no saber jugarlo, pero dije, listo, es otro juego, no es el nuestro. Entonces estoy bien tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias.